hola qué tal amigos de claire educa cómo están sean todos bienvenidos al vídeo número 49 de esta colección de vídeo tutoriales para aprender a utilizar model en su versión 3.1 en esta ocasión voy a realizar la grabación desde la cámara y bueno en esta ocasión me encuentro en mi espacio de trabajo ya bueno pasado el horario de trabajo bueno en esta ocasión voy a realizar un vídeo donde voy a importar un cuestionario para aplicar un examen de autoevaluación los exámenes de autoevaluación son buenos aplicarlo cuando terminamos alguna actividad o terminamos algún bloque de actividades y más que nada el objetivo de el cuestionario de autoevaluación es para que los estudiantes realicen un diagnóstico y un análisis a conciencia sobre su desempeño comportamiento y compromiso que tuvieron con la materia o en mi caso módulo profesional esta es la dirección de nuestra plataforma clara clara networds punto net diagonal curso o model voy a acceder a mi plataforma utilizando una cuenta de profesor llamada usuario 9 voy a acceder al curso donde este profesor es o donde este usuario es profesor más bien que es el curso 1 de clara networds voy a seleccionar cualquiera de estos tópicos si se dan cuenta ustedes los tópicos los tengo ordenados por pestañas en uno de los vídeos anteriores seguramente ya viste cómo realizar esta acción esta configuración voy a acceder al tema número 10 al tópico 10 y para poder observar aquí el botón para agregar actividades o recursos tengo que darle clic a este botón de activar edición ese cuestionario en en cuestión valga la redundancia un poquito es un cuestionario que yo elabore allá por el año 2010 y es un cuestionario que yo acostumbraba mucho aplicar a mis estudiantes al momento en que terminamos algún módulo o algún sub módulo y la verdad es que los resultados que se obtienen son la verdad muy muy interesantes voy a agregar una actividad o recurso de tipo cuestionario pero antes de eso voy a agregar reactivos a mi banco de preguntas me voy a mi banco de preguntas en mi banco de preguntas voy a importar el cuestionario que tengo por acá tengo un cuestionario por acá ahorita se los enseño bueno me voy aquí a banco de preguntas me voy a importar para tomar las preguntas de un archivo con extensión xml es el que voy a seleccionar acá formato model xml y acá voy a arrastrar el archivo para que se suba dicho archivo que contiene los en el cuestionario y posteriormente voy a cargar esas esas preguntas al cuestionario de auto evaluación bueno voy a entrar aquí a al finder voy a abrir una nueva ventana una nueva ventana acá voy a buscar el cuestionario que es un cuestionario de auto evaluación una extensión xml pues es este que tengo por acá bueno estos son otros que tengo el que me interesa es el de auto evaluación evaluación punto xml aquí está cuestionario de auto evaluación yo lo elabore en el año 2010 y bueno vamos a ver si podemos cargarlo sin ningún problema nuestra plataforma lo selecciono lo arrastro y lo suelto en este recuadro vean ustedes que es un proceso muy sencillo ahora si voy a darle clic a este botón de importar y bueno importe en total 20 preguntas desde un archivo las preguntas son las que vemos por acá son preguntas tales como por ejemplo tuve una actitud positiva hacia el trabajo en equipo utilicé bien las horas durante las prácticas para asegurar que las cosas estuvieran a tiempo asistí a todas las clases cuando el docente da instrucciones pongo atención para comprenderlas etcétera 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 lo que voy a hacer es compartirles a ustedes esta este archivo xml para que también hagan uso de esta de este cuestionario de auto evaluación que a mí la verdad les digo me ha dado muy buenos resultados los jóvenes la verdad es que son muy honestos con con las respuestas que me otorgan y bueno este cuestionario pues ustedes pueden alimentarlo con preguntas propias de cada uno de ustedes y si lo hacen bueno me gustaría que pudieran compartirlo también con con su servidor y también con todos los usuarios de la red por cierto si todavía no te has suscrito a este canal llamado Claire Educa me gustaría que lo hicieras es un canal relativamente nuevo y por lo tanto pues existen pocos suscriptores pero yo estoy seguro de que con tu apoyo vamos a llegar la verdad muy lejos con este canal y bueno acá tenemos el nombre de las preguntas que yo estuve manejando lo que voy a hacer es simplemente pues dejarlas dejarlas acá en este en esta categoría se supone que ahorita ya están dentro de la categoría llamada redes 2010 y es la categoría que yo voy a mandar a llamar desde mi cuestionario entonces me regreso a mi curso al tema 10 voy a agregar una actividad de tipo examen o cuestionario y lo agrego acá voy a colocarle en nombre cuestionario porque luego la palabra examen como que asusta a nuestros estudiantes cuestionario de auto evaluación y voy a colocar acá una descripción cuestionario de auto evaluación contesta de manera honesta yo en lo personal le voy a otorgar un porcentaje del 10% a el resultado de este cuestionario de auto evaluación para la calificación final de mis estudiantes me gustaría que tú me comentaras qué porcentaje le das a este cuestionario de auto evaluación si lo tomas en cuenta no lo tomas en cuenta cómo lo hacen en tu escuela me gustaría también que pudieras compartirnos algunas algunas preguntas que tú utilizas para este tipo de cuestionarios y bueno todo lo que tú quieras compartir con nosotros el tiempo vamos a otorgarle acá bueno vamos a dejar el tiempo sin 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 trabajar calificación igual sin categoría diseño de cómo se presentará el examen por cada página nueva podemos colocar una pregunta hasta 50 preguntas vamos a como tengo 20 preguntas voy a indicar que en una sola página quiero las 20 preguntas el comportamiento de las preguntas si quiero que me las ordene al azar o no como es un examen de auto evaluación se supone que las respuestas son respuestas propias personales de cada estudiante entonces acá no tenemos problemas o no tenemos por qué ordenar las respuestas al azar como lo podríamos hacer con un examen de conocimientos y bueno voy a tocar solamente esos puntos voy a guardar cambios y mostrar mi cuestionario hasta ahorita solamente tengo la estructura de mi cuestionario lo que voy a hacer ahora es empezar a agregar preguntas a dicho cuestionario entonces voy a darle clic a este botón de editar examen y acá voy a cargar mis reactivos del banco de preguntas la categoría donde se almacenaron las preguntas que yo trabajé que yo generé es esta valor por defecto para redes 2010 hace ya 6 6 añitos cuando daba redes de área local lo selecciono acá se cargan todas las preguntas que están dentro de esa categoría voy a seleccionar todas y voy a añadir las preguntas al examen tengo acá mis preguntas perfecto voy a darle clic al botón de guardar actualizo por acá actualizo bueno voy a darle continuar vamos a ver que pasó voy a mi curso en el tema 10 acá tengo mi cuestionario lo que voy a hacer es acceder a ese cuestionario acá vemos que este cuestionario tiene el método de calificación calificación más alta es una configuración que yo le di hace cuando cuando lo generé tengo acá mis preguntas las 20 preguntas en una sola página vean ustedes del lado derecho tenemos la navegación la navegación y listo bueno vamos a contestar así rápidamente tuve una actitud positiva hacia el trabajo en equipo siempre utilicé bien las horas durante las prácticas siempre asistí a todas las clases siempre cuando el docente da instrucciones pongo atención para comprenderlas siempre me dirigí de manera respetuosa a mis compañeros siempre durante las prácticas mi comportamiento fue el adecuado siempre soy un alumno ejemplar un alumno modelo mi desempeño en este primer parcial fue excelente siempre estoy con disposición para trabajar claro siempre puse mi mejor esfuerzo en todos mis trabajos siempre traje material de trabajo cuando me lo solicitaban siempre en mis en mis trabajos escritos cuidé mi ortografía siempre participé de manera respetuosa en clases siempre mis participaciones fortalecieron el contenido de la clase siempre llegué puntualmente a clases siempre me dirigí de manera respetuosa al docente siempre busqué y sugerí solución a los problemas que suscitaban durante el trabajo siempre trabajé de manera colectiva con mi equipo y aporté ideas útiles siempre entregué todos mis trabajos puntualmente siempre la calidad que presenté en mis trabajos fue excelente en todo momento excelente traté de mantener la unión de los miembros del grupo de trabajo siempre estas son las respuestas pues ideales que nosotros quisiéramos recibir de nuestros estudiantes claro siempre y cuando sean respuestas honestas respuestas que realmente reflejen el comportamiento de nuestros chicos cuando el estudiante termine de contestar simplemente le va a dar clic aquí al botón de terminar intento y listo le va a aparecer su calificación las respuestas fueron guardadas enviar todo y terminar para que reciba su calificación esa calificación como les dije este es una calificación que yo no personal voy a darle un porcentaje para su calificación final de 10% no sé si ustedes acostumbran a hacerlo no acostumbran a hacerlo pero bueno yo en lo personal hago esta esta práctica tuvimos 20 reactivos 20 puntos de 20 una calificación de 10 de un total de 10 tuvimos el 100% muy bien tenemos entonces ya nuestro cuestionario de autoevaluación dentro de nuestro curso 1 y bueno si quieres aplicar este cuestionario de evaluación de autoevaluación voy a dejar el el archivo este archivo xml que vemos acá este archivito lo voy a lo voy a dejar en la en la descripción acá abajito de de este video para que pues tú también puedas aplicarlo modificarlo a tu antojo y bueno este aplicarlo ahí con tus con tus chicos entonces tengo acá este este cuestionario este cuestionario lo voy lo voy a imprimir porque estoy generando mi carpeta de evidencias entonces voy a capturar pantalla de este cuestionario o simplemente lo que puedo hacer es copiar y pegar en en word esta información y listo bueno espero que te haya gustado este video es un video que a lo mejor es un poco repetitivo porque este tema de cuestionario electrónico o de examen electrónico ya lo vimos anteriormente pero bueno en esta ocasión le dimos un toquecito ahí un tanto distinto ya que pues lo que hice fue implementar en nuestra plataforma un cuestionario de autoevaluación espero que este video te haya sido de utilidad más bien bueno de mi parte sería todo hasta la próxima chau Chau.